El tabaquismo es sin duda un factor de riesgo disparador de los síntomas. Y el tema del debate, pues yo creo que está muy claro en nuestro estado, en nuestra ciudad, porque nuestro Congreso lo determinó como ley. Los otros tipos de acuerdos o acomodos que se tengan que hacer son cosas que tienen que llegarse a ese, a un acomodo, pero es una ley. Eso es inquebrantable. Todos los espacios públicos, todos los espacios deben de estar cerrados, perdón, deben de estar libres de humo al 100%, al 100%. No nada más por las enfermedades alérgicas, por muchas otras enfermedades que se ocasionan que tienen que ver justamente con lo que estamos diciendo. O sea, se afecta y se invade desde el punto de vista de salud a la persona que está enseguida. Y no nada más es el tabaquismo, ya hablamos también de la desnutrición. Gracias. 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 Gracias.